eso es que tal gente y bienvenidos a 7 days to die river parece que alguno de vosotros ha hecho una base ahí arriba no sé quién es no me acuerdo pero bueno si ya lo ha podido hacer es porque hay espacio para poder construir yo no le he echado un vistazo a esto en absoluto qué bueno a ver espacio espacio tampoco en quizá aquí arriba aquí arriba si se podría hacer no es muy grande el sitio de amplitud pero se puede hacer aquí lo único es que no lo vamos a ver del todo desde donde desde yen pero se podría hacer a ver la idea había sido hacerlo ahí para ver la base desde donde estamos nosotros que mole mucho ver la base de lejos y tal pero claro eso habría que hacer suciedad y rellenar el suelo o poner un montón de bloques para hacer la parte plana no vamos a ver un poco cómo va cómo iría si lo hago en esta zona de aquí a ver digamos que yo quiero que la entrada mire hacia hacia la loma no con las escaleras y tal esto estaría por aquí da igual ahora como queden los bloques y tal da igual no tampoco va a ser tan ancho creo no lo sé a lo mejor si es que no es que no es que no tengo ni idea bueno no sé cómo lo voy a hacer no no tengo claro entonces esto sería más o menos la idea ahora vamos a poner las escaleras tal que bueno no vamos a poner barandilla porque los zombies son los hijos de puta y se suben en las barandillas entonces vamos a hacer esto bueno más o menos os lo imagináis supongo vale una escalera amplia alta que vayan subiendo por aquí que sea la única opción para subir y luego otra otra escalera por aquí y tal luego esta zona van a ser muros vamos a coger un cuadrado de los grandes van a ser digamos que tiene sólo dos de ancho puede que sea tres tres no no tengo muy claro que vayan a ser tres pero pudieran serlo no entonces una por el bloque por favor una zona así de ancha más o menos una entrada grande que vayan subiendo en el pasillo en medio y nosotros por fuera y la cosa es que haya enlace entre las diferentes alturas que vamos a hacer de pasillo y la zona donde vamos a estar nosotros ya os digo no lo tengo muy claro cómo lo quiero construir del todo pero esta es mi idea vale ya veis que es un montonaco de construcción o sea no es poco todo esto tendría que ser base evidentemente hacemos la base con los cuadraditos no pasa nada ya sacaremos materiales de minar y tal con la barrera no hay problema el problema de minar y a ver sígueme un momento por favor vamos a mandarte aquí un poco a la mierda vale quédate aquí si quieres claro a ver quédate dónde estás vale a ver a lo mejor tampoco hace falta poner un montón de bloques pero claro la idea la idea es que no lo rompa que no sienta la necesidad de romper nada nada que no sea entrar o sea si no es entrar es mejor no hacerlo eso piensa el zombi no puedo poner una escalera encima de una escalera uy que raro no pasa nada esto hacemos así lo dividimos y una de esas escaleras y el otro es cubo vale a ver la idea es que venga el zombi cagado diciendo hostia tío en serio me tengo que meter en esta mazmorra súper chunga no sé qué y una vez que llegue aquí que quizá va a ser esta altura ya o incluso una menos vale ya empieza a haber pasillo ya empieza a haber pasillo por aquí vale ponte un bloque más pero ponlo aquí hombre vale y aquí esto va a ser una rejita como esta no sé había una que era una putada yo sé que esta reja funciona pero vamos a poner en el lateral entonces vamos a poner esta reja aquí así y encima otra o incluso bueno no bueno sí quizás sí no un reborde de doble para que no rompan la pared ahí estaría y aquí igual no sería esta donde estoy yo vale y está aquí arriba y abajo y arriba a los dos sitios claro no sé gente vosotros qué opináis puede reparar la barrena o pide receta no la puedo reparar no sé cómo está de derrota la verdad no lo he mirado está está más roto el hacha pero bueno sí que se puede reparar vamos supongo no porque esto es con reperkit no es con no necesita nada más que el reperkit en principio vale como lo veis gente luego aquí había pensado en poner o bien una escalera que haga tramitos para subir y pase a otro pasillo o bien una escalera de mano pero claro la escalera de mano la pueden romper fácilmente entonces a ella me la pueden liar bastante bastante gorda si a futuro no te metes electricidad que los que los pare que sea un matadero será un matadero sí ahora que dices lo de electricidad claro postes aquí sí pero cuchillas no cuchillas no por el espacio tíos porque es muy esterechito para las cuchillas se me ocurre una forma de poner cuchillas también quieras que no porque esto por ejemplo si nosotros vamos a ver si esto no no tiro todo la base bueno toda la base la parte de arriba ahí estaría ahí gira esto pones otro donde estoy yo vamos a acabar de poner esto así vale se supone que ahora están todos enlazados no sé si yo hago esto por aquí los tomis no van a pasar pero yo puedo meter una cuchilla que rapice piernas que flipas y ninguno va a intentar salir solo van a cobrar entonces va a molar un montonazo hacerlo de esa manera a ver a ver a ver no quites bloqueo tan algo loco no es necesario ahí está mejor mejor con los cuadrados que con las rejas abajo creo yo eso es vale y ahora lo que no tengo claro del todo es el ascenso de los zombies tío como hacer para que vayan subiendo entonces se me ha ocurrido que podríamos a ver poner uno aquí dos tres y cuatro esto sería entonces este tiene que ser una escalera la escalera es escalera uno no esto ya no puede ser tiene que ser otra escalera tiene que ser otra escalera o más grande yo sé que hay una escalera que es esto que yo no sé si van a subir esto yo no sé si son tan listos yo no sé si esto van a ser capaz de hacerlo gente la idea es eso que suban por aquí que se queden topillados y digan vale la única salida es por aquí entonces voy por ahí vamos a ver y la altura del bloque total sería esto que estáis viendo a ver es que es un fregado lo del river es un fregado porque es que esto es muy bajito tío hay zombies que miden tres y no sé si cuatro bloques eso no lo sé pero tres seguro lo hemos visto y no entran no entran se van a quedar topillados aquí que tiene que ser una altura más mínimo o sea que hay que poner perdón esta escalera de aquí que suban otra escalera que va a ser bloques de toda la vida ahí entonces ya sí tenemos tres bloques de altura ¿no? ahí sí ahí ya hay tres bloques de altura este tendría que ser a partir de aquí para que cuando suban no no hagan no se choquen uff no oh mierda mierda se pone a prueba la base anti hordas antes de que esté ni siquiera lista tío bueno vamos a acabar con la con esto que se ve que el juego decía tío te estás aburriendo construir vamos a reventarte un poco y vamos a ello espérate sácate un molotov eso es así lo que es la metralleta tío es brutal fíjate que el pavo este tiene vida infinita y aguanta que flipas pero le baja la vida también que flipas y se ha murió es que alucinante lo que mata vale de puta madre ese villano me gusta ¿qué es? destreza ¿no? ah no constitución vale esto no lo vemos que no lo tenía que susto más dado a esta la han petado pero mira y luego siempre me decís que lo haga y luego siempre se me olvida vamos a lutear a este pavo tres putas balas de mierda jeje bueno ya voy a que intentarlo parece ser recargo perrito no me echo el silenciador eh debería me apetece tendrás que ensanchar ese camino para que pueda subir más alto bueno no al final no ha hecho falta pero si es verdad que a mi también yo también lo vi claro lo de ensanchar el camino vale hay otra cosa que podemos hacer para que los zombies no se choquen contra el techo que es buscar bloques más finitos evidentemente y claro también son menos resistentes pero no le van a pegar al bloque en realidad entonces esto ya es un bloque bastante más fino y puesto así queda igual de bien es muy amplio y bueno no vamos a poder enganchar nada del techo pero a nosotros eso nos da totalmente igual eso nos da completamente igual pero si que va a poder ponerse hasta prácticamente ese punto hasta ahí hasta ahí y entonces esto vuelve a ser otra zona vale luego a ver como hago las conexiones para que lleguen hasta a mi claro que a todo esto esto no esto no tiene ningún sentido hostia espérate que ese bloque no hay que cambiarlo espérate espérate deja de coger cosas que no te pido ahí no porque esto realmente no es un bloque esto tienen que ser las las rejas tío las rejas esto tiene que ser rejas tumbadas para qué para ver a los zombies pues si no no los vamos a ver ahí si no son rejas no los vemos queremos verles ahora sí ahora mucho mejor porque ahora les vemos tío claro loco claro claro mucho mejor mucho bien y mucho mejor eso ha sido una una cosa eso ha sido cosa nuestra es una votación de la integración de tweets deseando ya llegará ya llegará claro yo no lo voy a poder poner pero tampoco importa la verdad no tiene ningún problema la cosa es que los zombies no puedan salir porque hay algunos que no es que sean tres alturas sino que es que como se suban unos encima de otros puede ser un ligero fregado bastante importante vale ya veis que quiero una base de hordas bastante tocha luego que funcione esa va a ser la siguiente parte pero bueno de momento lo que estamos haciendo me está gustando tiene buena pinta veremos si luego tiene también sentido en vez de solo buena pinta ahí estaría y no sé si me queda del otro lado y no lo he puesto este de aquí no ya está puesto vale o sea que está está todo realmente está todo es que me sorprende que esté todo ya nada no llego ni de coña tiene que ser a través de la escalera sí sí están están todas puestas ah no mira mira ya decía yo algo que me faltaba y es que aquí que no solo tú sino la parte de abajo tampoco la tiene puesta tío el segundo refuerzo como no se ve muy bien pues no lo he visto claro vale pues ya estaría esto es la idea de la primera parte de la horda vendedores aquí puestos por ejemplo bueno esto realmente tiene unos cuadraditos aquí todos guapos donde los vendedores están apoyados eso es tanto aquí como luego del otro lado también van a estar los vendedores eso es aquí evidentemente habrá que poner un muro alto o hacerlo suficientemente un fos o algo así no fos no alto porque si no van a acabar el fos y me van a tirar la base pero algo alto para que pues los vendedores puedan disparar a gusto y matar a todos los que entren y nosotros desde arriba tío nosotros desde arriba una pasarela por fuera que ellos puedan subir y pasar a nuestra pasarela aunque sea a través de una puerta o de un bloque como cualquier ventana de horda y ver todo ver la destrucción y poder matar muchísimo tío lo único que estoy viendo aquí granadas y tal es complicado meterlas polis te han venido ya o buitres no pero en la siguiente horda deberían ir viniendo no sé dónde se mira PLK K no H no bueno da igual no sé cuál es bueno etapa del juego 52 es prontito todavía vale bueno esto habrá que ir rellenándolo poco a poco pero claro me voy a dejar bloques abajo por rellenar pero bueno esto tampoco creo que importe es para la estabilidad vamos nos voy a coger el coche y nos vamos comida y agua comida y agua y 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 bien a ver como van las piecillas vamos a hacer primero el acero para seguir con él vamos a pillar los 62 vamos a coger acero lo fabricamos a ver si bueno el aceite está todo ya seguro no lo pillamos todo luego me hago el DNA boost ahora voy a hacerlo del cochecito que estábamos a tope con él me das todas las piezas y voy a empezar de nuevo por si acaso para no no hacer cosas dobles vale me faltaría el carbony assembly que esto no me lo has dado por lo que fuera entonces vamos a buscar lo de body una vez más carbony assembly que se vaya haciendo dos minutos y del cobra nos quedaría lo primero el engine assembly vale car engine que me faltaría aquí tengo aceite me faltan otros dos de aceite vale ok aceite me vuelve a faltar lata vacía hay que hacerse dos aunque están haciéndose los aceros a ver lata vacía te puedes hacer dos como máximo este es el máximo ostia vale acero forjado debería que ir a pillar metal las valillas 1500 y 60 cabe 1500 en cada stack poquito poquito me parece soltar vale nos hacemos el dna boost no ya que estamos creo que era el medicamento que teníamos guardado del pinchito vale receta fabricar constitución a tope ahora que tenemos dinero podríamos incluso gastar en perks ya otra vez usar vale nos hemos subido un poquito a la constitución eso es width of turno constitución a nivel 2 que es muy poco de nivel 2 mula de carga espera mula de carga nivel 2 cuánto vale un mula de carga mule 3000 pavos vale de cuánto de 14.000 no tengo tanto no tengo tanto a ver naturaleza carismática sabemos que vale 6.000 pavazos o sea mogollón y no me serviría para nada comprármelo porque no llego luego el mejor trueque no el mejor trueque es el que era caro si el serían 12.000 me quedaría 2.000 pavos me quedaría si me comprase 2 para mejorar el trueque hasta que punto me renta respecto a mis propios vendedores esa es la cosa esa es la cosa hasta que punto porque es que si no me renta no lo voy a hacer creo que debería ir a por el tesoro que estoy a 500 metros y entonces ya esto le quedan que 3 segundos y entonces ya mirad a ver cuánta pasta tengo para ver si quiero gastarme lo que en realidad debería o sea ya lo sabéis vale eléctrica al assembly no yo buscaba lo del body que es lo que no tenemos ah no es que se parece tanto al chasis pero que lo lleva a las ruedas pues es que aquí en pequeñito no se ve tanto con el número y tal no lo he visto bien vale entonces solo nos falta el engine ya si si solo nos falta el engine que para eso necesitamos las latas necesitamos los aceites y creo que ya son un minuto para dos aceites cuidado al tiempo que tarda este pavo en hacerse los aceites voy recogiendo los materiales que tengan las diferentes mesas así lo junto todo y sé cuánto tengo para luego craftear porque si no no lo voy a saber claro 93 balas nada de madera ok y aquí no tengo nada la verdad no vale bueno vamos a ver si puedo colocarlo de una y lo que no he colocado lo pongo aquí ah no esto es medicamentos medicamentos vale el bloque de reclamo vamos a ponerlo no tengo muy bien muy claro donde pero creo que esto no es el medio verdad no puedo porque es la zona del vendedor tiene su propio bloque de reclamo pues para la base de entiordas gente ya está vale creí que va a pasar vale pero no tenía claro entonces bueno ya está ya sabemos lo que pasa que no podemos ponerlo porque es la zona del vendedor tenía otro sentido en el mundo pero bueno pues ya está todo junto mejor ordenar vamos a dejar esto bueno esto no sería construcción construcción sería donde está construcción aquí digamos ese minuto ha pasado ya ya tengo mis aceites ready yes ok vale car engine assembly otros dos minutos y con esto tenemos el cobra a ver bueno espera tenemos el cobra no tenemos que pillar otros 50 de acero tenemos el cobra gente dos minutitos y está hecho hola vale fire and reaper kit por 450 carne y pasta no sé qué vale y el hidden que es lo que no había mirado escopeta de bombeo coraza de acero coraza de acero claro si me gasto 3000 pavos luego para las modificaciones ya no me queda tengo hoy tengo todo de acero sabes lo único que me faltaría sería la coraza de chatarra claro tengo de sobra para hacerlo menos que no sé hacerlo vale bueno da igual no me voy a gastar 3000 pavos en la coraza evidentemente porque quiero quiero gastármelo en perks que es lo suyo medio minuto gente medio minuto y lo tenemos se ha hecho todo el acero aquí mira podríamos hacer formas de acero directamente pero bueno no es la idea postigos de acero bueno mira que guay esto tío esto mola no es caro de hacer pero mola porque si queremos hacernos pues ventanucos que sean resistentes tienen que ser esto no los postigos de acero vale bueno a ver yo dije que no iba a hacerme el coche de que nos hicimos la otra vez pero para viajar y tal es lo que hay que hacerse podemos hacernos cualquiera otro si queréis por el hecho de cambiar pero es que sabemos que es muy bueno que tiene mucho espacio me puede ver el giroscopo tío y además me lo hago en la mesa de trabajo vaya ruina tío en la mesa de trabajo que asco de bicho es que es normal es normal vale 3 segundos 3 segundos y a por el cobra gente armor de cobra a funcionar 10 minutos que tardan a hacerse bueno a ver a mi me queda un cuarto de hora de stream me vais a disculpar que vaya al baño un momento antes de tal y después nos vamos a ir a minar el tesoro a ver si nos dan otra cantidad de dinero bastante interesante para poder pagar lo que nos vamos a gastar en los perks bueno ya hemos vuelto ya estoy aquí vamos a por el tesorito como os digo el tesorito está a 500 metros pillamos el coche y para adelante a ver son las 10 de la noche o sea que es un momento peligroso para ir a por un tesoro pero bueno estamos preparados digo yo digo yo 20-21 llega el número mágico 20-22 22-22 ahí lo tenéis loot stage 31 o sea que sube a más de 20 puntos de un bioma a otro son puntos esto está en medio del parado lo que es en en el no sé en el maizal tiene pinta si si aquí en todo el maizal vale gente pues a minar se ha dicho este es solo el fácil de minar es todo clay nos viene bien la clay de hecho mira ya que estamos como aquí ya me llevo un par de maíces ya me daré igual segundito no se ve nada por la noche o me lo está apareciendo a mi la noche está muy oscura ostras tú vale que ostia me ha pegado chaval flipa que torta cuidado cuidado que los de fuego son peligrosísimos tú que ostia me ha dado que me han mandado a Pernambuco vale café bien 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 café por si acaso y ahora venda un par de ellas por lo menos yo sé que con el arma este y sin haberme hecho silenciador como dije ostia ostia que susto me has dado tío es que no se ve nada que cabrones suenan diferentes las balas cuando le das ostia eso ha sido un criticazo guapo ha molado esa última ha molado traen de todo vale que me vas a acabar matando a la panterilla y la panterilla tiene que sobrevivir sabes por cierto como te llamas ah tiene otro nombre vale 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 espérate ven conmigo cambia tu nombre se va a llamar como era Rigomuerta no Rigomuerta Junior que es la descendiente de Rigomuerta siempre pongo tío mira aquí igual puta dislexia Rigomuerta aceptar Rigomuerta Junior y si no vuelve a morir habrá que ponerle Rigomuerta tercera etc para que sepamos por cuántas Rigomuertas por qué generación vamos de Rigomuertas el tesoro siempre va a estar en el último sitio donde minemos pero como vamos con la barrena ni preocupados va a estar literalmente en el último puto sitio literal no había más no era posible que hubiera más a ver si hay suerte y está por aquí a la izquierda tiene pinta pero no tanto no pues sí que sí que tanto a ver a ver ahí vale abrimos y no hay nada de dinero que hijos de puta tío va que fracaso de tesoro vaya mierda con los 6.000 pavos que yo me esperaba tan guapos ahí dentro y no ha habido nada macho joder bueno a ver el oro y la plata a ver valen pasta pero también nos sirven para recetas de aura y a ver aunque no las hacemos muy a menudo sí que son importantes entonces luego dices vender y a lo mejor vender no qué pena tío esa receta o sea esa receta ese tesoro ese tesoro tenía que haber sido 6.000 pavos mínimo para un para uno de los better barter cago en 10 a ver otra forma de pillar pasta lo que decís vosotros diría por armas al bioma de la nieve pero claro de la que te encuentras a un bandido es raro es raro o sea se tarda y da más botín una misión que un bandido evidentemente pero por el tiempo y tal la cantidad de bandidos que tienes que pillar es más rentable lo de los lo de las misiones por el tiempo nada más ¿cómo vamos? cada 5 minutos ¿no? pues eso 5 minutos bueno no tengo que cobrar nada abre vale quieto quieto que soy colega hostia eh casi me la montan chaval hay que tener cuidado cuando entras a mi casa flipa come suelta coloca vale bueno te vamos a vender a ti por ejemplo esto esto vamos a dejar los aceros las balas uy esto no lo he colocado y esto aquí abajo correcto vale bueno el repair que llevo en el bolsillo creo que lo voy a dejar en el inventario porque no lo necesito para absolutamente nada así que lo voy a dejar ahí en el inventario en principio el que si necesito es este que este es el de los firearms voy a comprarme un better barter lo primero mucha pasta pero bueno pulsar y ahora que lo tengo en tu inventario bueno el hidden stats de estos realmente debería ser el que ha cambiado un poco un poco eh esto no ha cambiado nada claro también es verdad que no va a cambiar nada hasta el día siguiente o sea hasta que no reseté que ya lo he hecho me quedo un día entero bueno el día siguiente lo vamos a ver si ha reseteado o no la ballesta ya no es una opción preferida es verdad que llevo la ballesta encima y no la estoy usando nada tienes toda la razón porque es que sigilo o sea la tenía ahí por si algún día sigilo nada más pero es verdad que no la uso en nada a ver como mucho para cazar es que tampoco porque tengo que si tengo 2000 balas aquí no la voy a usar y me está ocupando un cinturón y una y un espacio de inventario es verdad que que la podía tirar bueno aquí siguen haciéndose las balas nos vamos mejor aquí arriba y hacemos así silenciador que que nos saldría falta nos saldría falta aceite una vez más lata vacía dos menos mal que tengo hierro que por cierto me habéis preguntado antes se puede hacer el hierro tal no tiene pinta no no se llama disassembly station 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 a assembly no disassembly ok vale 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 pues nada entonces creí que había una estación de romper cosas y no no lo hay dos minutos veinte ok bueno por cierto las latas que se habrán hecho cero coma vamos a convertirlas en aceite petando juego le dan tirónacos pero le dan tirónacos muy a menudo eso es verdad cada vez está un poco mejor hecho y entonces pues le cuesta más que le dé un lagazo no le pasa ya tanto en los menús como antes está bien va mejorando mucho las cosas ¿cuántos cartuchos tienes ya? 700 bueno y puntas de bala no hay tantas hay solo 93 de todas las que nos habíamos hecho antes flipa chaval vale vale y ahora punta de bala a tope a tope a funcionar no no sé si iba a hacerme bueno da igual ¿no? porque al final tengo que hacerlo de todos modos así que vamos a hacernos las vendas buenas vendaje ¿cuántos me podría hacer? me podría hacer 15 ¿no? se supone vale vendaje 15 fabricar son varios ¿eh? dejamosle que suban casi se estrena a Berta dispara Berta dispara que no hago nada ¿eh? yo no hago nada viene una puta horda entera y no hago nada solo vendiedores aquí machacando a tope mira que pila de cadáveres tío hostia brutal ¿eh? hostia mira joder tío y guau chaval es una pasada ¿eh? es una pasada y riego muerta evidentemente en su salsa ahí metida ¿eh? en su salsa esa ve buena ¿qué tal tío? bueno ya que hemos gastado bastante para hacer las vendas voy a ir pillando los cadáveres que pueda pillar porque no todos parece que se pueden dotear y vamos a vamos a llevarnos todas las telas y tal que tengan estos incluidos el dinero balas etcétera claro muchos cadáveres ¿eh? para lutear eso está bien hombre si diera algo mucho más interesante ¿no? pero bueno a ver cosas dan sobre todo para hacer vendas que es para lo que lo queremos a los hondis estos vale alguna bala también sueltan claro bastante ropilla he pillado voy muy sobrecargado vale ordénalo todo que veamos que es lo que hay tenemos bastantes botitas muchas muchas camisetas de manga corta esto quizá no que tiene tinte rojo o sea negro perdón aunque tengo ya un montón este también tiene tinte pero no sé cuál negro ahí está vale roper roper los tintes ya sabéis que los demás me dan bastante igual modifico ¿qué ha pasado ahí? bueno lo habré roto seguramente no me importa modificar sacar el tinte eso es esto no tiene tinte ninguno vale pues a romper también y ya lo he sobrecargado ¿no? ya perfecto modificar saltar salir y romper el equipo A sí, sí mira, mira estamos todos tío estamos los cuatro aquí bueno saltar rápidamente eso los tintes por lo que sea no se colocan no tengo muy claro por qué pero bueno eso sucede así 15 vendajes más que no tardan nada tardan unos segunditos tenemos coche creo vamos a echarle un ojo pero creo que tenemos el coche así es es de puta madre tío puta madre esto se ha salvado una sudadera bien, bien, bien vamos a poner el coche aquí evidentemente ya lo conocéis de la serie anterior claro no es una novedad pero aún así lo vamos a poner delante de las luces para que se vea guay correcto aquí está el coche de puta madre entonces claro evidentemente ahora vamos a tener que bueno veo que no tiene nada dentro así que vamos a cambiarle esto vienen a ver el coche nuevo tío pero vienen con demasiado énfasis a morirse le ponemos la modificación ya podremos ponerle más espero y un poquito de gasolina ¿no? 250 y bueno 2500 en realidad 5000 son un 50% de combustible muy bien luego ya sabéis que el inventario es bastante tocho igual está muy bien el coche este y este coche claro evidentemente esto va a ser la hostia el coche o sea esto va muy rápido ya recoger esto no sé ni por qué lo voy a lutear porque está desnuda pero bueno ¿seguís con el mago? sí, sí, sí bueno estamos a tope con el mago pero eso tenemos aquí a Rigomuerta Rigomuerta Junior ya porque bueno Rigomuerta tuvo un percance un ligero percance y tenemos que elegir a su sucesora 2 de acero ¿para qué? o sea 2 de acero de aceite ¿para qué? pues creo que para el silenciador era sí start 2 minutos también 2 minutos y medio vale qué bueno tener todo ya ready to go me está gustando un montón vamos avanzando muy rápidamente día 19 nivel 30 con buenos coches fabricados y todo ya tenemos barrena que nos tocó de suerte la barrena si es cierto pero tenemos el atornillador de impacto tenemos esto que también nos tocó de suerte pero muy bien que esto ya el próximo día le daremos cañita a recolocar toda la base a hacerla de hormigón seguramente y de acero no porque todavía no tenemos para hacer acero a tope tendríamos que pillar un montón de hierro y carbón pero también habrá que hacerlo evidentemente cotero monotov ah tela vidón de gas y tarro vacío ok vale bueno yo quería colocar el coche en algún sitio donde pareciera que mola que está el coche colocado en plan no sé el coche de yen ahí aparcado y además queda como un poquito guay porque como está como aparcado raro no está recto ni nada está como aparcaría casi cualquiera diría yo aunque está molestando a cuatro aparcando así pero bueno vas a aparcar y está así el coche casi siempre de alguien bueno todo esto está fabricado ya tenemos balas de sobra no vamos a ir cogiendo todavía todo esto está bastante bien no sé que podría ponerle algún arma más es que esta ya tiene todas las modificaciones posibles es que de ponerle claro esto suma mucho daño habría que ver qué diferencia hay con el silenciador si le pongo esto pero me gusta mucho el silenciador a lo mejor sacrifico un poco de daño a cambio de que me guste utilizar el arma más de lo que ya me gusta bueno y el witch doctor a nivel 38% no nivel 38 no nivel 4 pero con el 38% ya de avance está muy bien cómo vamos 45 segundos ya esto se estaba haciendo un poquito de latón y este creo que ya había terminado sí todos habían terminado menos el del latón guardamos el latón la carne podrida bueno en realidad la carne podrida no va aquí bueno no sé es que ya están varios sitios tío y ya ya la muevo ves aquí hay uno solamente o sea que realmente no es tu sitio tu sitio está aquí porque eres un componente vale no hay nada que ordenar esto para abajo esto tiene que ser 11 porque es hasta aquí y ya estaría es que lo tenemos todo es que está todo ya lo único bueno a ver le tenemos a este también puesto todo aquí no hemos visto para qué servía el el ¿cómo se llama? calcio el cloriditro cálcico este vale ground charcoal vale activated ground charcoal eso lo tenemos que hacer nosotros aquí ¿no? se hace con charcoal que se hace en la hoguera fijaros bien para hacer agua pura ¿eh? que se hace con esto con un poco de madera hacemos uno por ejemplo que no vale nada ahí estaría entonces espérate porque para esto había que venir aquí y bueno hacerse con uno un par de ellos uno esto ahí está uno ahora recetas ¿esto qué es? ¡ah! lo que hablaba lo de antes vale ok agua hervida uno recuento dos hay que hacerse otro uno de calcio uno de agua hervida y esto que se hace aquí ¿no? salt ya es de día tío salt coño ¿dónde se hace la sal? ¿o la sal solo me la puedo encontrar? a lo mejor solo me la puedo encontrar ¿eh? bueno a ver vamos a probar el silenciador gente yo creo por hoy vamos a probarlo y ya estaría ¿eh? ¿cuánto cambia si este arma por ejemplo de daños a distancia de 89,2 modificar de 89,2 pasamos a 89,2 otra vez no hay diferencia alcance efectivo 58 alcance efectivo 48 vale cambia el alcance no el daño y luego respecto al sonido mola mucho la estética con el silenciador también no sé qué decirlo mola un montón joder se va a quedar con el silenciador tío que le den por el culo al alcance efectivo me gusta mucho el silenciador es mucho menos molesto disparar y es que es sonido muy muy táctico entre comillas ¿no? entonces queda muy guapo vale pues ya estaría gente vamos a ir dejándolo esto no va aquí vamos a ir dejándolo por aquí ya vamos a soltar todos los ingredientes y lo tenemos lo tenemos hemos cumplido el día hemos diseñado la base tenemos coche nuevo tenemos silenciador tenemos el atornillador de impacto la pistola de clavos para poder construir a tope y la idea es que el día 21 va a venir una horda tochilla pero con la base preparada va a haber que ir haciendo cositas de los vendedores las misiones que tengan para por si acaso por esto esto por ejemplo para poder para poder recogerlo porque si no lo vamos a poder recoger a tu senador también le puedes dar silenciador ¿sí? ¿cómo? ¿cómo puedo hacer? ver tu inventario pasar para usar ataques ver conmigo ¿no? no tienes cosas al suelo que se enfada Greta oye ¿cómo hago para que lo que me has dicho? ¿cómo lo hago? no lo tengo claro que eso se puede hacer o sea ¿cómo se hace eso? si tú dices que se puede hacer se puede hacer pero no que no sé cómo vale el hogar es fundamental arriba o muerta tienes que tener uno en tu inventario a ver sé a ver modificar quitar tengo uno en mi inventario ese ese bueno bueno a ver dos cuatro seis ocho vale lata vacía claro coño ¿dónde estoy metido? ah vale lata vacía cuatro máximo ¿no? vale hay que pillar hierro porque me quiero hacer ocho silenciadores uno para cada o sea cuatro silenciadores uno para cada uno necesito ocho aceites para que no chillen durante la horda porque los tiros van a ser constantes entonces quiero que no chillen tío este tío tiene un rifle de asalto este va a ser la puta muerte en la horda vale este pavo y no te olvides de Rigo Muerta le doy un silenciador a Rigo Muerta también quédate ahí enable mind control te imaginas que le puedo dar silenciador estaría guapo oye pues gracias por la idea del silenciador porque no lo sabía ni sabía como se hacía tampoco evidentemente y es la hostia vale es la hostia tiene todo el sentido del mundo además que sea teniendo el silenciador en el inventario porque es como tío pónselo mira una K un rifle de asalto bueno Greta y su cabreo y luego una escopetilla esto va a ser la muerte de la borda va a haber dos a cada lado no van a subir es que no van a subir ni de coña ni de coña van a subir pero bueno se lo pones en el ojete para que le puedo poner también un filtro para que al menos si no se oye tampoco me muera bueno esto va a tardar un huevo 17 minutos y tal va a tardar mucho pues nada gente lo he dicho lo vamos a ir dejando por aquí bueno gente nos despedimos si habéis llegado hasta aquí os haréis un montón que me dejéis un like suscribiros compartirlo y nos vemos en el siguiente un abracito chao chau 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 chau